PlayStation podría estar más preocupado por esta compra de Microsoft Activision Blizzard de lo que están dejando entrever. Así que hablemos de eso. ¿Nos escuchas? Bueno, si no lo sabías, Microsoft y Xbox han anunciado la compra de Activision Blizzard por 68.7 mil millones de dólares. Bueno, ahora mismo ese acuerdo está pasando por varios reguladores. Y como parte del proceso, en Brasil se comunican con los competidores de la empresa para conocer su opinión sobre si esta compra es anticompetitiva o no. Y Sony les dijo a los reguladores brasileños que de toda la industria, nadie, incluyendo EA, Take-Two o Epic, podrían hacer un juego que fuese rival a Call of Duty. Por lo tanto, Xbox comprando la compañía y haciéndola exclusiva sería anticompetitivo para PlayStation. Noticia muy interesante y tiene sentido, ya que Call of Duty es fácilmente uno de los juegos más grandes en la plataforma PlayStation. Pero definitivamente están empezando a parecer que sí están preocupados.